En cuanto a genética, nosotros venimos trabajando ya hace rato con lo que es un núcleo Merino-Duni. Estamos intentando reforzar ese núcleo en conjunto y con un laburo a la par con la gente de Intatreleu, la gente de Intamedanos y demás. Esto pensando, o sea, porque el merino es fundamentalmente lana, ¿no? Es fundamentalmente lanero, sí. Nosotros lo que estamos buscando con el Merino-Duni, que es una raza doble propósito que se ha generado en Sudáfrica. El Ministerio de Agricultura de Sudáfrica ha trabajado bastante para seleccionar un merino que sea, aparte de productor de carne, también tenga buenas características de producción de lana, que tenga también buena producción de carne. En eso estamos y estamos tratando de impulsar ese trabajo de Merino-Duni. Por otro lado, tenemos también el núcleo Texel, de la raza Texel, que es una raza carnicera exclusivamente. Y por otro lado, seguimos adelante con los trabajos iniciados ya hace 20 años, los cuales desembocaron en la generación de una nueva raza en la región, que es la raza Comarqueña, que se logró a partir de cruzamientos entre la raza Merino y Lefrans y Texel. Y Lefrans y Texel, dos razas carniceras, aportaron obviamente la aptitud carnicera y la Merino la aptitud lanera. Y a partir de eso se generó un biotipo doble propósito, que genéticamente tiene un 25% de Merino y el 75% restante repartido entre dos razas carniceras. ¿Y se puede llevar esto a campo? ¿Se puede desarrollar? Sí, sí, sí. Hoy en día el paso siguiente de nuestro trabajo es tratar de darle difusión a la raza y que el productor lo conozca y que la adopte. Es una raza que se adapta muy fácilmente a diferentes sistemas, tanto intensivos, semi-intensivos o extensivos. En nuestra zona varios productores lo han probado y anda muy bien. También le aporta a las majadas, aparte de calidad de carne, también le aporta prolificidad, es decir, cantidad de corderos logrados a lo largo del ciclo. Y bueno, me comentabas de la comarqueña, que está reconocida ya como raza. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características? Desde hace tres años, la sociedad rural, tres o cuatro años más o menos, la sociedad rural la reconoció como raza. Y las características son, bueno, una buena prolificidad, una buena producción de carne, tanto en calidad como en cantidad, y también una producción de lana bastante considerable en cuanto a calidad y calidad. En cuanto a carne, un cordero, ¿cuánto más pesaría el merino puro que esta raza? Y por lo general, cuando vos tenés que terminar un cordero merino y llevarlo, digamos, a un promedio de entre 25 y 28 kilos vivos, te podés llevar entre 6 y 9 meses. Con un cordero comarqueña, nosotros estamos terminando corderos entre 28 y 32 kilos a los 90 días, aproximadamente.